¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Yo bien por este lado? Pregunta, ¿qué haces en el aeropuerto cuando estás aburrido esperando por tu próximo avión? Yo a lo personal, uso mi computadora hasta que se me queman los dedos. Aburrido, 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 aburrido. Sin embargo, alguien tuvo la grandiosa idea de montar bicicleta dentro del aeropuerto. Miren. Ahora, no hay problema por el que está montando la bicicleta, claro. Pero, ¿qué tal el que está detrás o el que está debajo? ¿Se imagina si se le salen una de esas cosas que suenan y tienen mal olor? ¿Se imagina si se le sale un viento? Estoy loco por ver una versión femenina de esto. Una bicicleta humana femenina. Uy, sin ropa. El segundo video se trata de una reportera la cual está reportando la pérdida de dos perros. Todo iba muy bien hasta que Mr. Perverso aquí presente decide seducir a la dama. ...control, they're still looking for the other two. Meanwhile, other livestock owners... ¡Oh, s***! ¡Dude! ¡Get it out! Así no, así no vas a conseguir nada. ¡C'mon! ¡Dude, I can't make this nation! ¡I can't get this! Consejo, si una chica no te hace caso, intenta otra cosa. No le muerdas la cabeza. El próximo video se trata de unos japoneses, el cuales están jugando en un salón de videojuegos simplemente pasando un buen rato. ¿A qué te reíste? Pues ¿verdad? Eso es lo que a ustedes les gusta. Ver a los otros sufrir. Verme a mí sufrir. Pues este video ha logrado conseguir casi un millón de visitas en unas pocas semanas. Y con razón. O sea, ¿a quién no le gusta ver un japonés fallando en algo? Ya que son buenos en matemáticas, ciencias, son buenos en casi todo. Y eso pasa cuando te pasas el día entero metido en Facebook y viendo videos en la computadora. Si fuera viendo mis videos, pues aprenderías algo. Aprendería a no ser así. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, recuerden darle a manita arriba, me gusta. Y si no les gustó, denle a manita arriba, me gusta. Trataremos de subir al menos un video por semana. Así que manténganse pendientes, suscríbanse y pasen buenas.